Hola, ¿qué tal amigos? Todos queremos tener amigos. Y está bien, el mismo Jesucristo nunca fue un solitario, siempre estuvo rodeado de gente y de amigos cercanos. Pero, ¿quién es un verdadero amigo? Amigo es aquel que me lleva al bien. Amigo es aquel que saca lo mejor de mí mismo. Por lo tanto, ¿podríamos decir que alguien que te acolita para cosas malas es tu amigo? ¿Podríamos decir que alguien que te lleva a consumir drogas es tu amigo? No, ¿verdad? Porque el amigo nunca te va a ofrecer algo que te haga daño. El amigo nunca te va a querer hacer daño, sino más bien va a querer sacar lo mejor de ti. Va a buscar que saque siempre tus mejores cualidades. Por eso, escoge bien a tus amigos y reconoce, amigo es aquel que me lleva al bien. Que Dios te bendiga.